Como siempre, regresé desde el viernes, pero ayer tuve el día libre para venir recargada de energía y traerle todo lo que usted quiere saber en materia de entretenimiento. Y vamos a hablar de una que es muy consentida aquí en la casa y queremos muchísimo, y es nuestra amiga Alessandra Rosaldo, esposa del comediante Eugenio Derbez y conductor de Latin Grande. No, regresando al tema, regresó al programa, por eso de neta... A mí, besitos a los dos, los queremos muy bien. Muchas bendiciones, va a ser una Navidad yo creo muy especial para ellos, Eugenio está volviendo a revivir todos esos momentos. Pues ya lo dijo, ¿no? Y que se quedó en otro.